Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal y hoy día lo que vamos a hacer es un arreglo. Vamos a agrandar una chaqueta y nos vamos a enfocar en este vídeo solo en la zona de acá arriba. Hombros, pecho y espalda. Eso es lo que vamos a agrandar hoy día en este vídeo. Así que vamos a ver el tutorial y espero que les guste. Esta es la chaqueta que vamos a arreglar y como pueden ver me queda chica. Es de un material impermeable y la verdad es que está muy bonita, tiene cartera, se abrocha con los botones. Pero como les digo me queda chica. Ahora, ya tenemos vídeos en el canal donde agrandamos prendas. Pero seguramente ustedes ya han notado que siempre nos enfocamos en lo que sería agrandar la parte de la cintura y también las caderas. Y un poco el busto, pero hay una zona que normalmente no agrandamos en los vídeos que yo tengo en el canal. Estamos hablando de la zona del pecho, los hombros y la espalda. Esa es una zona que yo no suelo arreglar. Por lo general las prendas me quedan bien en esa parte y solamente tengo que enfocarme en la parte, como les decía, de la cintura hacia abajo. Entonces este arreglo va a ser completo, pero yo en este vídeo me voy a enfocar solamente en la parte de arriba. Para poder hacer este arreglo voy a quitar tela de la misma chaqueta aprovechando el largo. Así que la vamos a cortar y con esa tela vamos a hacer el arreglo. Aquí les muestro la tela que corté, un pedazo del forro, que me va a servir para poder agrandar el forro de la chaqueta. Recordemos que cuando nosotros hacemos un arreglo donde vamos a agrandar, si la prenda tiene forro, lo mismo que agregamos a la chaqueta, lo tenemos que agregar al forro. Esta es la tela que saqué de la chaqueta, esto es lo que tengo disponible para poder hacer el arreglo. Ahora, para que tengan una idea, voy a medir los hombros de esta chaqueta. Miden 33 centímetros y yo de hombros mido 38 centímetros, para que tengan una idea de cuántos centímetros faltan para que me quede bien de esa zona. Lo primero que voy a hacer es descoser las mangas, las voy a sacar completamente junto con el forro. Y también voy a descoser el costado de la chaqueta, los costados. Necesito abrirla completamente para poder probármela mejor. Aquí ya tengo la chaqueta abierta, descosí las mangas y abrí los costados. El forro lo dejé cerrado en un lado, pero al otro lado sí lo abrí para poder probármelo bien. Y aquí podemos tener una idea más o menos de cuánto nos hace falta para que la chaqueta nos quede bien. Yo les recomiendo que se miren frente a un espejo y vayan midiendo y puedan ir viendo cuánta tela hace falta para que la chaqueta les quede bien. Lo que es la parte del pecho, los hombros y la espalda. Vamos a pasar a medir aquí cuántos centímetros nos hace falta. Como quitamos las mangas, ya podemos ver mejor cuánta tela es lo que nos estaría faltando aquí en la zona de los hombros y también en la parte del pecho. En comparación a la blusa que llevo puesta, se ve una diferencia bastante grande. Me voy a acomodar bien la blusa para poder medirlo mejor, pero donde está ahí la costura entre la manga y la blusa es donde debería ir también la costura de mi chaqueta que después se va a unir junto con su manga. Si medimos cuánto es lo que nos hace falta, son aproximadamente entre 4 a 5 centímetros. Eso es lo que nos haría falta para que el hombro quede bien. Solamente la tela, no estoy considerando los centímetros de costura. Y si se fijan, hacia abajo también hace falta un pedazo de tela para que la parte del pecho se cubra completamente. Y algo que noté al sacar las mangas es que la sisa tiene un rebaje demasiado grande. Pueden notar aquí que la sisa termina muy abajo en comparación a la costura de la blusa. Y esto es algo que también voy a tener que corregir. Voy a tener que agregar unos centímetros para hacer que la sisa termine más arriba y no tan abajo como están viendo aquí. Pero para asegurarme de esto, voy a medir esta chaqueta con otra que tengo que me queda bien. Y así voy a ver bien cuál es la diferencia de la sisa entre una y otra. Y aquí nos podemos dar cuenta más o menos cuánto es la diferencia que tiene una chaqueta de la otra. En la parte del hombro hacen falta 4 centímetros sin contar costuras para que me quede bien en esa zona. Y en la parte donde termina la sisa también me hacen falta unos centímetros para que la sisa quede más arriba. Aquí hacen falta aproximadamente 2 centímetros sin contar los centímetros de costura. Para que la sisa quede más arriba como les decía y quede más parecida a esta chaqueta que me queda bien. Me voy a guiar de estas dos medidas que acabo de tomar. La parte baja de la sisa y la parte del hombro. Para poder agrandar esta zona que sería hombros, espalda y el pecho de mi chaqueta. Ahora que ya tenemos las medidas más importantes, vamos a pasar ya a hacer el arreglo. Como esta es la zona que me queda chica, necesito añadir más tela. Ojalá fuera la misma tela, pero si ustedes no tienen, pueden ocupar alguna que se parezca. Por ejemplo, yo tengo esta que es del mismo material, solamente que es negro. Que también me puede servir para hacer este arreglo. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar esta pieza de tela en esta parte. Partiendo desde el hombro y terminando hacia abajo la sisa. Lo vamos a coser de forma recta, pasando sobre la sisa. Algo así lo estaríamos colocando. Y una vez que ya lo tengamos puesto, damos vuelta a la chaqueta y dibujamos la nueva sisa. Obviamente más grande de la que tiene, porque nosotros queremos agrandar esta zona. Realmente es algo muy simple, nada difícil. En mi caso yo quería utilizar la tela que saqué de la chaqueta. Aunque podría haber utilizado esta, pero prefiero que sea la misma tela. Pero no me da el largo que necesito. Este es el pedazo más largo que tenía. Y no me alcanza, no me cubre toda la sisa. Como pueden ver, me falta un pedazo. Así que lo que yo voy a hacer es aprovechar que aquí la chaqueta tiene un corte. Voy a descoser un pedacito de este corte. Y voy a colocar una pieza en cada parte de la chaqueta. Primero voy a colocar una aquí, en el corte que va hacia arriba. Y después voy a colocar uno en el corte que va hacia abajo. Y luego los voy a unir. Podría haber unido estas dos piezas antes y hacer una pieza larga de los centímetros que yo necesitaba. Pero la idea también es hacer parecer que este corte continúa y que es parte de la chaqueta. Si lo hacemos con un pedazo de tela completo como este, lo que tenemos que hacer es colocarlo de esta forma que cubra toda la sisa. De forma recta. Este pedazo de tela tiene que ser grande porque de ahí vamos a dibujar la nueva sisa. Entonces necesitamos espacio. En el hombro vamos a tener que descoser un pedazo para poder colocar esta pieza. Yo la voy a colocar con alfileres para que ustedes vean cómo tendría que ser la costura. Aquí entonces donde pusimos los alfileres iría la costura. Una costura recta. Sin cortar aún la forma de la sisa porque después la vamos a ocupar. Solamente vamos a coser esta pieza. Y si quieren le pueden hacer después una costurita por encima para que se vea más bonito. y si quieren hacerse con la journey. Gracias por ver el video. Aquí tendría ya lista mi chaqueta, a mí me tocó un poco más de trabajo porque tuve que hacer toda esta unión, pegar ambas piezas y luego unirlas, pero si ustedes pegan una pieza recta sería más fácil y más rápido. Ahora que ya tenemos la pieza lista vamos a colocar la chaqueta por el revés y aquí es donde vamos a agregar los centímetros que necesitábamos. Recuerdan que aquí donde se termina la sisa dije que iba a agregar dos centímetros de costura para subir la sisa porque estaba muy rebajada. Entonces esos dos centímetros de costura los vamos a agregar aquí a partir de donde se termina el corte agregamos dos centímetros. Lo que sería para costura ya queda incluido, por eso lo estamos midiendo justo aquí donde se termina el corte. No tienen que agregar nada más porque ahí están los centímetros de costura. En la parte del hombro yo iba a agregar cuatro centímetros, hacemos exactamente lo mismo. Marcamos los cuatro centímetros y vamos dibujando la continuación del hombro. Ahora vamos a tener que guiarnos por la sisa original de nuestra chaqueta para unir ambos puntos. Vamos a dibujar una sisa nueva. No importa si creemos que estamos incluyendo más tela de lo que necesitamos porque después nos vamos a probar la chaqueta para estar seguros y si nos sobra podemos quitar un poco. Aquí ya estaría listo y así se estaría viendo la chaqueta con lo que acabamos de añadir. Con esta tela que nosotros acabamos de agregar estamos agrandando lo que sería el hombro, la espalda porque también lo vamos a hacer ahí y el pecho. Aparte subimos un poco la sisa porque el rebaje era muy grande. Así que ahora esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a hacer en los otros tres lados que nos estarían quedando. Aquí yo ya terminé de añadir las piezas completamente en los delanteros y en la espalda. Lo mismo que añadimos aquí en la chaqueta también lo tenemos que añadir en el forro. Muy importante porque si no el forro nos va a quedar chico. Ahora voy a terminar de ver los últimos detalles. Y ya puedo pasar a agrandar la chaqueta de los costados que sería como lo más fácil. Simplemente añadimos un pedazo de tela tanto como en la chaqueta y también en el forro. Y luego voy a volver a colocar las mangas y ya estaría listo el arreglo. Y bueno chicas como les dije yo ya terminé el arreglo de esta chaqueta. Añadí a los costados. Luego volví a colocar las mangas y ya estaría listo. Todo lo que añadimos en la chaqueta lo añadí también en el forro para que quede bien y no quede más chico. Y lo importante de este video era como agrandar la parte de arriba de una chaqueta. Para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Ahora entonces me voy a probar la chaqueta para que ustedes vean la diferencia del antes y el después. Aquí pueden ver cómo se ve la chaqueta ya puesta. Se ve mucho más suelta. Ya no me ajusta. La puedo abrochar sin problema. A los costados como les dije añadí dos pedazos de tela. Al igual que en el forro. Esa parte del arreglo no es tan complicada. No como la parte de arriba que sí es un poco más complicado de hacer. Pero la verdad es que se puede. Si la chaqueta que ustedes están arreglando no lleva el corte como tiene la mía. Pueden como les dije añadir una pieza recta sin tener que hacer ese corte. Porque es un poco más de trabajo y tampoco es algo que sea tan necesario. Y bueno chicas espero que les haya gustado este video. Que les dé nuevas ideas. Como siempre les digo yo les doy la idea. Ustedes ven si la hacen tal cual o quizás la quieran modificar. Así que bueno espero que les haya gustado. Si es así denle un me gusta y suscríbanse para más contenido. Nos vemos.